Radio Nacional San Juan presenta El Bar de Elías Tu momento de pausa para escuchar buenos tangos Donde quiera que estés, Elías Martínez te sumerge en el mundo de sensaciones que producen las grandes orquestas, los cantores y sus historias vas a vibrar reconociéndote en nuestra música nacional Tango, cultura popular argentina Por la radio pública Nacional, las cosas que nos unen Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Bar de Elías como todos los jueves de 19 a 20 horas Gracias por estar ahí siempre Recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales Romina y Elías Arte en Facebook y Romina y Elías Arte en Instagram También las redes sociales del Bar de Elías El Bar de Elías en Instagram y El Bar de Elías Radio Nacional San Juan en Facebook Agradecer como siempre en la edición de este programa a Abel Nassif que logra que suene hermoso como siempre y en la realización de las gráficas del Bar de Elías a Giselle Sánchez que también ella es la encargada de difundir por todas las redes de Radio Nacional San Juan Hoy haremos un programa en homenaje al Día Nacional del Tango que se celebra todos los años el día 11 de diciembre y es justamente por el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro Estas son de esas casualidades que se dan en el tango que parecieran no serlas porque cuando entendemos la importancia prácticamente simultánea que tuvieron Carlos Gardel y Julio de Caro para el tango parece un hecho extraordinario y bienvenida sea esa forma que tiene el tango de acomodar el destino Carlos Gardel diría Troilo el hombre más importante de todas las épocas en el tango fue fundamental no solo para el desarrollo profundo del fraseo en el tango sino que fue además el personaje más importante de su época pero no solo esto sino que fue el motor de inspiración de muchos músicos de la década del 40 prácticamente Carlos Gardel y su voz fueron la representación acabada de la perfección del fraseo en el tango como el tango quería decirse a sí mismo encontró en la voz de este gran cantor su forma de ser Gardel fue la piedra fundamental para que el tango diera ese paso que necesitaba para crecer lo transformó y con él al género al punto que Carlos Gardel es el representante del cambio de toda una época y solo lo hizo con su voz desde el punto de vista histórico Gardel es quien inicia esta nueva época en el tango como tangos como Mi noche triste con una poética ya transformada de mano de Pascual Contursi allá por el año 1917 y es aquí donde radica la magia de Gardel y todo lo que su voz representa para la gente de su época es solo su voz el sonido del tango entero pareciera que en la voz de Carlito están sonando los fuelles y los violines juntos que el contrabajo marca el pulso pero no es solo la voz de este mágico cantor que logró que las orquestas más importantes quisieran decir el tango como él lo cantaba Carlos Gardel era el tango por otro lado y en simultáneo tenemos a Julio de Caro que también estaría revolucionando el tango pero en la orquesta y es aquí donde la magia empieza a cobrar sentido porque Dios tango quiso que nacieran juntos Julio de Caro que representa justamente un papel similar al de Carlos Gardel pero en el sonido de la orquesta Julio de Caro fue ese estilo inspirador que necesitaron casi todos los músicos de la generación del 40 para encontrar su propio estilo durante finales de la década del 20 y comienzos de la década del 30 que es donde comienza el éxito rotundo de este gran estilo la mayoría de los músicos de la década dorada aún eran pibes que tocaban y querían encontrar su estilo su camino en el sonido de la orquesta y encuentran en el estilo de Julio de Caro la fuente principal de inspiración la época siguiente en el tango a la época de Carlos Gardel y Julio de Caro es la gran década dorada considerada la mejor de todas las épocas en el tango por su desarrollo en la música en el canto, en el baile en el sentir popular de una cultura creciente y es justamente que de no haber sido lo que representó Carlos Gardel y Julio de Caro para la generación de estos músicos difícilmente podría haber sucedido esta gran época como fue la década del 40 es justamente la síntesis de un proceso que inició Carlos Gardel y Julio de Caro la década del 40 en muchas de sus grabaciones se va a nutrir del repertorio gardeliano como se dice que gardeliano justamente hace referencia a todo aquel tango que hubiera grabado Carlos Gardel y que había sido inmortalizado por este y de hecho la mayoría de las orquestas tienen en el repertorio algún tango que es identificado con Carlos Gardel que quizás Gardel lo grabó en la década del 20 o en la década del 30 y fueron traídos en nuevas grabaciones en la década del 40 incluso hay algunos casos de tangos que Gardel los grabó que tenían letra y que en la década del 40 se popularizaron instrumentales como el caso del tango La Maleva o La Mariposa que estos tangos que nosotros los conocemos mucho como tango instrumental cuando los grabó Gardel eran tangos con letra ahora vamos a escuchar uno de esos tangos del repertorio gardeliano que es el bulín de la calle Yacucho en una interpretación de Locos de la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino este tango la orquesta lograba en el año 1941 la música es de José y Luis Servidio y la letra de Celedonio Flores lo escuchamos y la letra de Celedonio Flores y la letra y la letra El bulín de la calle de acucho que en mis tiempos de rana alquilaba El bulín de la barra buscaba para caer por las noches indianas El bulín donde tanto muchachos en su racha de herida pulera Encontro a la marrota y catrera desolado parece llorar El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y a viento agua caliente El mate era diseñado, no faltaba la guitarra bien encargada y luchosa Ni el bacán de boca en boca con berretín de canto ¡Gracias! Otro tango del repertorio gardeliano y que tiene una versión extraordinaria en la década del 40 Es el caso del tango Duelo Criollo que lo graba la orquesta de Carlos Di Sarli en el año 1946 Con la voz de Jorge Durán El tango Duelo Criollo, la música es de Juan Rezano y la letra de Lito Vallardo Escuchamos esta gran versión El tango Duelo Criollo, la música es del Бoyardo El tango Duelo Hav enerja El tango Duelo Criollo de utterly al Hulk El tango Duelo Criollo, la música es la цен Kaf Mientras la luna serena bañaba con su luz de plata como un sollozo de pena y oí cantar su canción la canción dulce y sencilla que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón cuentan que fue la piba de Arnaval la flor del barrio aquel que amaba a un fallador solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de un pozo del lugar que un varón en su elocido vio bajo su débil luz morir los dos pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de un mozo del lugar que un varón en su elocido vio bajo su débil luz morir los dos la orquesta de Julio de Caro después de la década del 30 época en la que tuvo su esplendor realmente no tuvo el protagonismo que uno podría haber esperado pero era lógico también porque era otra época Julio de Caro fue un músico que trabajó muchísimo casi dos décadas completas en épocas anteriores y le fue como difícil subirse digamos a ese barco que fue la década del 40 pero porque ya también había cumplido en el tango y con creces pero sí realizó algunas grabaciones en la década del 40 y en la década del 50 también ya en el año 1954 termina la actividad de la orquesta y dejó algunos registros que están muy buenos porque muchas veces es difícil pasar grabaciones de la década del 30 de la década del 20 porque tienen audios de muy mala calidad y se desprestigia por así decir el sonido de estas orquestas pero en este caso tenemos un Julio de Caro que grabó en la década del 40 y vamos a escuchar uno de esos tangos además es un tango emblemático porque es una composición de él junto con Pedro Laurenz y que en la década del 40 lo inmortalizó también Pugliese de hecho es un tango que está muy asociado al repertorio de Pugliese estoy hablando del tango Mala Junta pero ahora vamos a escuchar una versión por el propio Julio de Caro que lo graba en el año 1949 lo escuchamos ¡Gracias! 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 Volviendo al repertorio Gardeliano hay un tango que es impresionante que lo graban las orquestas en la década del 40 Troy lo lo graba en el año 1948 y luego hay una versión de Pugliese que es la que vamos a escuchar a continuación de 1953 estoy hablando del tango Desvelo este tango que originalmente se llamaba de flor en flor y así lo grabó Carlos Gardel con su letra anterior y pasó a llamarse Desvelo porque el mismo autor de la música Eduardo Bonesi le pide a Enrique Cadícamo que haga otra letra para este tango entonces en la década del 40 es grabado con esta nueva letra de Enrique Cadícamo así que vamos a escuchar esta gran versión una versión realmente sublime que hace la orquesta Osvaldo Pugliese con la voz del cantor Alberto Morán en el año 1953 y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo y así lo grabamos con esta nueva letra de Enrique Cadícamo pretendas que me aparte de tu senda, aunque me deje solo, yo siempre te he de amar, aunque por tus celos vivas lleno de despeño, pensando que otro amante de mí me alegrará, al igual te adoro, te lloro y te imploro con loco afán, y en la tristeza horrible de mi desolación, los duendes de mi mal me van mordiendo el corazón, aunque tu inconstancia me acorrala, en mí se clava como un puñal, y en las negras horas de mi insomnio, mis pobres ojos, no puedo cerrar, de los espejos tus, de mi melancolía, todos nuestros amores, surgen de aquellos días, ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riéndote de ti de junto a mí, para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios te carmí, hasta que me sorprende al fin de madrugada, loco de cansancio y cinto. Y entonces abatida, oh pobre mariposa, pretendes que la herida, la cierre con mi boca, la cierre con mi boca, ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riéndote de ti de junto a mí, para besarme con tu boca mentirosa, de tu boca misteriosa, tus labios te carmí, hasta que me sorprendió al fin de madrugada, un loco de cansancio y sin dormir. L-23, fabricación de uniformes colegiales, para jardín, primario y secundario. L-23. Hacemos uniforme a más de 100 colegios en todo San Juan. Visitanos en nuestro local, Jujuy 362 Sur. Búscanos en Instagram como L23 Uniformes. Búscanos en Facebook como L23 Uniformes. Nuestro teléfono 427 7300. Esperamos tu consulta. Gracias. Recuerdo que empecé a entender lo importante que fue Carlos Gardel para el tango, más allá de su figura, de lo obvio que es que Carlos Gardel fue una de las personas más famosas de la historia, ¿no? Fuera del tango, fuera de Argentina, pero la vez que yo realmente entendía a Carlos Gardel fue a través de las palabras de Troilo y del sonido de la orquesta de Troilo. Porque soy un gran admirador del sonido de su orquesta y además un gran admirador de Troilo. Y recuerdo cuando escuché la sentencia de él que decía yo quiero que mi orquesta suene como canta Carlos Gardel. Y uno se pregunta cómo, por qué, de dónde Troilo saca esta frase, digamos. Entonces eso lo lleva a uno adentrarse en profundidad en el fraseo de lo que es Carlos Gardel y realmente descubre que Carlos Gardel da todas las pautas y los secretos solamente con su voz uno pudiera interpretar, reinterpretar eso en el sonido de una orquesta sin lugar a dudas. Y Troilo lo logra a la perfección. Además que genera un estilo Troilo, un estilo maravilloso, único en la década del 40. Y para poder entender quizás un poco en esta comparación en cuanto a cómo cantaba Gardel y cómo interpretaba Troilo algún tango de Gardel vamos a escuchar un tango que Gardel graba en el año 1925. Un tango realmente hermoso que se llama Yo te bendigo. La música es de Juan de Dios Filiberto y la letra de Juan Andrés Bruno. Vamos a escuchar esta versión por Gardel y luego vamos a escuchar la versión de Troilo con Edmundo Rivero. La música es de Juan de Dios Filiberto y la letra de Juan Andrés Bruno. La música es de Juan de Dios Filiberto y la letra de Juan Andrés Bruno. Daba la diana el gallo, ladrando un perro desde lejos contestó y el arrabar al despertar al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche o al sentinela que la guardia terminó en la luz emplona vi un farol como un lamento de apagos. Rompió el silencio el bordonear de la guitarra y por sus cuerdas el dolor pasó llorando mientras la voz en la pena desgarra cantó de ese modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho aunque otros brazos te acaricien y te abracen pues el rencor no ha cabido en el pecho y un día te nace de luz y de amor. Más y con dolor llegas a llorar al recuerdo del amor que te supe dar fiel hasta que te perdonó en mi corazón. Y el alma que por ti sufrió te da su bendición. Daba la diana el gallo como un reproche a la porosa bendición. Ladraba el perro y de un farol murió la luz con la canción. Pero él no te bendigo que desde el fondo de su pecho el arrancó. De la guitarra al cielo fue y en una estrella se escondió. Y ahora sí escuchamos la versión de Aníbal Troilo grabada en el año 1947 con la voz del cantor Edmundo Rivero. ¡Gracias! 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 Realmente es una interpretación de Locos, la de Aníbal Troilo y como ya con la parte instrumental ya va marcando cómo se debería cantar, cómo se debería interpretar eso lo que tenía la gran orquesta de Troilo que de hecho al cantor Edmundo Rivero lo lleva a los límites de su expresión. Realmente es una maravilla. Volvemos a Julio de Caro, vamos a escuchar ahora un tango instrumental realmente hermoso grabado por la orquesta de Julio de Caro en el año 1951, ya en los últimos años de grabaciones de esta orquesta. El tango El Arranque es una composición del propio Julio de Caro. Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Cómo Carlos Gardel, prácticamente siendo un adolescente, sintetiza todo lo que había pasado en el tango y todo lo que le era necesario al tango hasta ese momento. Esta conexión entre el campo y la ciudad, lo criollo y lo ciudadano. Cómo él intenta, de alguna manera, representarlo a través de su voz. Por eso es que graba tantos géneros más allá del tango. Porque después va progresivamente cada vez más grabando tango a medida que van pasando las épocas. Pero él estuvo básicamente como la piedra basal de lo que representa la música y la creación de este género maravilloso que es el tango. En esa transición en la que él homenajea, de alguna manera, también esos orígenes criollos que tiene el tango. Porque graba muchísimos géneros folclóricos, de hecho de toda la Argentina. Es realmente impresionante lo que hace Carlos Gardel. Es como que sintetiza todo lo que le va a hacer bien en el tango. Lo sintetiza incluso en los discos, para después concretarlo en una de las expresiones en el tango más bellas que pudieron existir, que fue su voz. Troy lo graba para el sello TK en la década del 50. Y hay una especie en el repertorio de nostalgia gardeliana. Porque decide grabar un tango que se llama Yvette, entre otros. Pero este tango Yvette, que Gardel lo graba en el año 1920, Troy lo lograba en el año 1955. Con la voz de Raúl Verón. Lo escuchamos. La voz de Raúl Verón. En la puerta de un boliche, un bacán encordenado, recordaba su pasado, que una amiga lo amuró. Y él te lo suma en la caña, resurge en él en su memoria, en la página de historia, que su corazón grabó. La voz de Raúl Verón. 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 No te traje para tus saltos un par de aros bien de butes, que una noche a un farabute de invatorro de tiente. La voz de Raúl Verón. Y con ellos una foto con la caña de gamusa y una pollera papusa, que se desea crever. No te acordás que te traje aquella crema lechuga y hasta la última verruga de la cara te apiantó. Y aquellos polvos arreglados que aumentaban tus colores, recordando sus amores, el pobre Boacán lloró. Julio de Caro demuestra ser un referente en la composición. Vemos que los tangos que hemos escuchado hasta ahora son composiciones de él. Y el tango que vamos a escuchar a continuación también es de composición de Julio de Caro. Es el tango Todo Corazón, que él lograba en la década del 20, pero también hace una versión en el año 1951. Y es esa la versión que vamos a escuchar ahora de este tango. Lo escuchamos. Sí, sí. Por favor. Ahora, lo escuchamos. El eterno. Se mirar de la pelota es el 진 nella propietario, que él no se intenta perdurar destes. ¡Gracias! 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 L23. Fabricación de uniformes colegiales para jardín primario y secundario. L23. Hacemos uniforme a más de 100 colegios en todo San Juan. Visítanos en nuestro local Jujuy 362 Sur. Búscanos en Instagram como L23 Uniformes. Búscanos en Facebook como L23 Uniformes. Nuestro teléfono 427 7300. Esperamos tu consulta. ¡Gracias! ¡Gracias! La música extraordinaria de Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo del año 1961. Se podría decir que Goyeneche es un poco como ese Gardel de la década del 20 o del 30 pero ya en décadas posteriores. Escuchamos el motivo por Goyeneche con Troilo. Mina que fue en otros tiempos La música. La música. ». Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos anda enferma y el amigo ya no va para el bulín. Ya no tienen sus hogar. Son esos lindos resplandores y en su cara los colores se le ven palidecer. Esta enferma sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. ¿Y cuánto de los bandoneones se oyen las notas de un tango? Pobre florecita de fango, oyen su alma vibrar los recuerdos de otros días de placeres y de amores, hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados siente la piel destrozado en su cansado corazón. Hace un momento cuando comentaba que Carlos Gardel había grabado muchísimos géneros folclóricos y de todo el país, llegó a grabar dos tonadas sanjuaninas famosas que fueron San Juanina de mi amor y Mirala cómo se va. Esta última autoría de Saúl Salinas y aprovecho para saludar a Claudio Rojas que él me comentó de esta relación entre Saúl Salinas y Carlos Gardel al gran cantor Claudio Rojas aquí de la provincia de San Juan, muchas gracias. Y bueno, Saúl Salinas realmente fue, tiene una historia extraordinaria fue un sanjuanino que nació en Trinidad y que en el año 1912 radicó en Buenos Aires y llegó a formar un cuarteto con Gardel Razano antes de que Carlos Gardel fuera famoso o todo lo famoso que fue después. Y así que en un homenaje de alguna manera de Carlos Gardel a este compositor y considerado creador de la tonada sanjuanina, incluso a Saúl Salinas le graba Mirala cómo se va en el año 1933 que es la tonada que vamos a escuchar ahora por Carlos Gardel para despedirnos del programa de hoy. Así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre nos vemos la próxima y se quedan disfrutando de esta gran tonada sanjuanina de Saúl Salinas por la voz nada más y nada menos que Carlos Gardel. Mirala cómo se va en el año 1912 y dijo que me quería si, 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 habrá olvidado dos años de mí si, si, habrá olvidado dos años de losาย Si ya te vas, si me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Si ya te vas, si me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Y aunque sea en la memoria ahí de mí, un eterno. Si ya te vas, si me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Supuesto que ya te vas, si me dejas ahí de mí, solo una cosa te pido. Supuesto que ya te vas, si me dejas ahí de mí, solo una cosa te pido. Que no me va de aquella agua y de mí, duela fuerte. Te lo olvido, mírala como se va. Radio Nacional San Juan presentó El Bar de Elías Donde el tango hace casa Por la Radio Pública Nacional Las cosas que nos unen Casa Abogás ¿Ogúrbale? 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 CC por Antarctica Films Argentina